Los Tiburones Rojos de Veracruz El volante Escualo manifestó que están enfocados en sumar 20 o más puntos, el número mágico para salir de la zona del descenso por lo menos en este torneo. El objetivo estaba bien claro desde el inicio del torneo, son 20 puntos, tenemos 15 y nos tenemos que jugar todo en estos cuatro partidos de local y de visita como lo hemos platicado y no tratar de sacar nada más los cinco puntos que son los que necesitamos, pero si podemos sacar más, ¿por qué no? En el tema de las ausencias por expulsión, uno de los elementos que se perfilan para ocupar la defensa central es el veracruzano Hugo Cid. Sí, bueno, una vez más, se da la oportunidad, no sé si voy a estar, la verdad, lo decide el profe, pero bueno, si me toca, ahí estaré trabajando para eso. Los Tiburones Rojos de Veracruz continúan entrenando a doble sesión en las instalaciones de la Finca Junior. Para más deportes, Mauro Sandoval.